Música Cerqueándose, el peligro viene ya Y van a llorar, no es el tiempo ahora No viene más y más la adrenalina Los héroes de la historia seremos Realidad, tu señor, será Nuestro es soldado, poder ser real, victoria, gente Juega niño, el poder nuestro es Hoy veremos, Dragon Ball Z Música Acércate, tu destino viene ya Deberás seguir siempre en tu objetivo Levantendrás en tu alma la esperanza Para cumplir todos tus deseos Combatir el mal es nuestra misión Con un valor eterno se enfrentará a todo rival En el cielo tu verás una luz Y la fuerza sembrará en ti Veniendo yo, si queremos no recorrer, no recorrer Y seremos para siempre Dragon Ball Z Con un valor eterno se enfrentará a todo rival Y ya no recorrer, no recorrer, no recorrer La fuerza sembrará en ti Y ya no recorrer, no recorrer, no recorrer Aventuras podrás disfrutar Elección, devor, poder, rey Y seremos para siempre Dragon Ball Z Aventuras podrás disfrutar